Queremos invitarlos desde la Municipalidad de San Martín para los cuatro sábados de enero que se van a realizar las Peñas de la Familia, que vienen con una trayectoria importante durante más de 15 años. Así que simplemente este sábado 6 de enero, que se hace la primera noche de Peñas, convocarlos a toda la comunidad sanjuanina que pueda acercarse a disfrutar del espectáculo, que lo hacemos con artistas locales. La mayoría de ellos van en colaboración y bueno, algunos artistas nos aportará desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Así que simplemente también que se puedan acercar a disfrutar de los ranchos típicos, el estacionamiento va a estar a cargo de las instituciones deportivas. Así que bueno, simplemente convocarlos a pasar un verano diferente y a disfrutar de lo que San Martín les puede ofrecer. ¿Los principales artistas cuáles van a hacer? En este momento, uno de los principales artistas será el Grupo Arraigo y estamos a la confirmación de los que nos va a enviar curis. ¿Eso va a ser gratuito para la gente y si va a ser solamente durante enero o se extenderá también el 9 de febrero? No, serán los cuatro sábados de enero, como se ha venido haciendo desde la gestión del ex intendente Cristian Andrino. Así que vamos a seguir en la misma sintonía. ¿Recomendaciones para la gente que llegue temprano? A partir de las 21 horas va a empezar ya la puesta en el escenario y es importante que se pueden concurrir una hora antes para que puedan acomodarse, puedan instalarse, llevar su hielera, llevar su reposera. Va a tener una sorpresa puntualmente para los chicos que están coordinando, que justamente es el Día de los Reyes Magos. Así que se está previendo también para que ellos puedan disfrutar y estar con los reyes. ¿Hay algunas sillas disponibles ahora por ejemplo para la gente que no llega? Eso siempre está a disposición de las personas que van y que se instalan allí con sus propios, los emprendedores, los que tienen ranchos. Así que ellos alquilan las sillas. ¿Posibilidades de nuevos artistas de inscribirse y dónde debe ser? Sí, en el que quiera sumarse para participar en los próximos sábados se puede comunicar a las líneas de la Municipalidad de San Martín en el área de cultura. Vamos a compartir el...